aquí estamos tratando con la ecuación de segundo grado que es de la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero y para hallar la x está una cosa que llaman el resolvente que es menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a ahora ¿quién es la a? el coeficiente de x cuadrado ¿quién es la b? el coeficiente de x ¿quién es la c? pues este número en este caso específico ¿cuánto vale la a? el coeficiente de x cuadrado x al cuadrado el coeficiente a1 o sea que este 2a es 2 por 1 ¿cuánto vale la b? 6 menos 6 más 6 ¿ya? pero aquí dice menos b ¿no? entonces menos menos 6 más o menos ¿cuánto valía la b? menos 6 menos 6 ¿y su cuadrado? 2 6 por 6 36 y da positivo porque potencia par de cantidad negativa da positivo entonces no importa el signo de aquí cuando se eleva al cuadrado siempre va a dar positivo me da 36 menos el 4 por la a y por la c que vale 5 si se llama sustitución irá 6 más o menos 36 menos 20 sobre 2 esto da igual a 6 más o menos 16 raíz de sobre 2 irá 6 más o menos la raíz cuadrada de 16 es 4 sobre 2 y hay dos operaciones suma y resta la primera solución es esta 6 menos 4 entre 2 y da un valor y la segunda solución es 6 más 4 entre 2 y da otro valor esto da 2 entre 2 y da 1 una solución es x igual a 1 y la otra 10 entre 2 y me da 5 una solución de segundo grado generalmente tiene dos soluciones y digo 1 y 5 entonces cuál de las siguientes es solución aquí dice que hay dos de acuerdo sí pero esto se llama el conjunto solución o sea aquí están todas las soluciones pero aquí preguntan cuál es solución es una solución es una solución y por lo tanto es la D puede haber puesto el 5 o el 1 porque ambos eran soluciones pero ese es el método no hay menos como no hay uno exactamente como no hay uno no importa lo que dice una solución cuántas soluciones encontramos dos pero cuál es una solución el 5 la D la D